Hola a todos mi nombre es Yulber Pro y es un honor para mí estar con ustedes en un video más. El día de hoy te voy a compartir los 5 mejores juegos multijugador para Android. Antes de empezar con este video hay un par de cosas que quiero mencionar. Primero que nada agradecer a todos los que llegan temprano y dejan su like. Y segundo quiero recordarles que todos estos juegos los pueden encontrar en mi sitio web www.yulberpro.com Visítalo y platícame que opinas, no te olvides de comentar. El día de hoy te comparto la segunda parte de juegos multijugador para que juegues con tus amigos. Así que disfrútalos, si vienes buscando juegos de este tipo debes quedarte porque te encuentras en el video correcto. Número 1. Eggball Pool Eggball Pool es un juego de billar para Android que nos va a permitir jugar contra jugadores de todo el mundo a través de internet. En partidas por turnos en las que tendremos que demostrar quién es el mejor con el taco en la mano. Es decir con la yema del dedo haciendo de taco. La mecánica de Eggball Pool es muy similar a la de cualquier otro título de billar. Tendremos que dirigir el taco con el dedo y deslizarlo hacia adelante para golpear la bola en la dirección que desemos. De esta forma tendremos que intentar ganar a nuestro contrincante. Ateniéndonos a las reglas que se apliquen en ese momento. Meter lisas o meter rayadas. Cuando ganamos partidas también ganamos monedas. Con estas monedas mientras no estamos dentro de una partida podremos comprar diferentes mejoras para nuestro taco. Al principio tan solo tendremos un taco de madera lisa. Pero podremos comprar muchos diferentes para golpear las bolas con mucho más estilo. Eggball Pool es un juego de billar con una mecánica muy sólida. En el que los jugadores podrán competir a través de internet contra sus amigos de Facebook u otros oponentes aleatorios. Además el juego tiene un apartado visual excelente y muy bien cuidado. Número 2. DriveMats Pro. DriveMats Pro es un juego de conducción en tres dimensiones. En el que nuestro objetivo principal será tanto cruzar la línea de meta en primera posición. Como obtener la mayor cantidad de puntos posibles haciendo derrapes. Cuanto más tiempo seguido consigamos estar derrapando pues mejor. En las opciones de control podremos elegir entre dos sistemas de control distintos. Usando el acelerómetro del terminal o con botones táctiles. Elijamos el modo que elijamos la clave para derrapar estará en intentar mantener un correcto equilibrio entre la velocidad y el uso del freno y la dirección. Solo así podremos conseguir las mejores puntuaciones. En DriveMax Pro encontraremos una cantidad de contenido abrumadora. Por un lado tendremos a nuestra disposición docenas de escenarios diferentes de todo tipo. Incluyendo aeropuertos, circuitos cerrados o ciudades. Y por otro lado tendremos más de una veintena de vehículos diferentes. Y lo que es mejor podremos tunear y personalizar cada uno de estos vehículos. DriveMax Pro es un excelente juego de conducción en tres dimensiones que te ofrece un sistema de control muy preciso y un apartado gráfico sobresaliente. Y suficiente contenido como para mantenernos pegados al volante durante horas y horas. Número 3. F1 Mobile Racing. F1 Mobile Racing es el videojuego oficial de la FIA Fórmula 1 World Championship. En el que podremos ponernos al volante de montones de vehículos reales y competir en algunos de los circuitos oficiales del mundial. Y por supuesto podremos competir contra algunos de los mejores pilotos reales. Como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen o Fernando Alonso. El sistema de control de F1 Mobile Racing es totalmente personalizable. Podremos jugar tanto con volante virtual como con controles táctiles o con acelerómetro. Si escogemos esta tercera opción del acelerómetro podremos inclinar nuestro dispositivo de un lado a otro para girar el vehículo como si estuviésemos en un vehículo real. En F1 Mobile Racing podremos jugar tanto a través de internet compitiendo contra otros jugadores en duelos individuales como en solitario. Compitiendo contra la inteligencia artificial en carreras rápidas. En ambos modos de juego podremos obtener todo tipo de recompensas que nos van a permitir personalizar y mejorar a nuestros vehículos. F1 Mobile Racing es un juego de conducción en tres dimensiones muy completo. Que nos va a permitir personalizar el sistema de control y elegir entre varias cámaras distintas. Incluyendo interior y exterior. El juego además cuenta con un montón de circuitos, coches, piezas, pilotos y mucho más. Número 4. Badland Brawl. Badland Brawl es un juego de estrategia donde los personajes de la saga Badland son unidades de ataque en nuestros enfrentamientos online. Un título de divertidos duelos uno contra uno contra jugadores de todo el mundo. El sistema de juego de Badland Brawl es muy parecido al de Crash Royale y otros juegos de estrategia player contra player. Tendremos que acabar con la torre de nuestro rival mientras evitamos que la nuestra sea destruida. Lo original de este juego es que invocaremos unidades de una manera similar a los lanzamientos de Angry Birds. Esta mezcla de conceptos convierte a este juego en un título sumamente divertido. Donde las físicas juegan un papel fundamental. Todas las unidades y hechizos que podremos lanzar tienen sinergias entre sí. Y podremos efectuar devastadores combos si sabemos utilizar bien nuestras cartas. Tenemos un sinfín de unidades a descubrir en Badland Brawl. Y las subiremos de nivel a medida que recolectamos más y tenemos el dinero suficiente para lograrlo. Desbloqueando los huevos del juego podremos acceder a estas cartas que convertirán nuestro mazo en todo un peligro para el resto de jugadores. Badland Brawl es un genial juego de estrategia online donde las partidas acaban convirtiéndose en todo un festival de explosiones. Cuenta con un apartado gráfico espectacular siguiendo la línea de los anteriores juegos de la saga Badland. Uno de los player contra player más divertidos y originales que hay en los móviles. Número 5 Metal Slug Infinity Metal Slug Infinity es un juego de rol en el que los personajes más míticos de la franquicia de CNK combatirán de forma automática. Un idol RPG donde podremos personalizar nuestro equipo con un sinfín de personajes. Entre los cuales encontraremos a clásicos como Marco, Fio, Eri o Tarma. El sistema de juego de Metal Slug Infinity nos va a llevar a pequeños niveles donde nuestros personajes deberán derrotar a todos sus enemigos. Tras hacerlo pasaremos a la siguiente fase y así hasta el infinito. No tenemos control directo sobre nuestros héroes pero podremos subirles el nivel con las monedas que se conseguirán al derrotar enemigos. Cuanto más invirtamos en ellos más rápido podrán vencer a sus enemigos. Cada 10 niveles cambiaremos de escenario aunque tras superar varias fases podremos reiniciar nuestras estadísticas y empezar de nuevo con un buen saco de dinero. Esto será muy útil para redistribuir la subida de niveles en nuevos personajes que consigamos. Además tenemos la posibilidad de ir subiendo la velocidad del juego para que no nos aburramos en exceso. Metal Slug Infinity es un divertido juego incremental en el que nos encontraremos con un enorme plantel de personajes sacados de Metal Slug. Tenemos personajes de todas las entregas de la franquicia así como un largo número de vehículos a los cuales podremos hacer frente. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que te haya gustado. Si es así pues por favor no te olvides de dejar tu like. Y si es la primera vez que llegas a mi canal pues por favor no olvides suscribirte. Además recuerda que ya cuento con una gran variedad de videos los cuales sin duda pues te van a encantar. Así que no olvides darte una vuelta por mi canal. Sígueme en redes sociales las cuales se encuentran en la descripción de este video. Facebook e Instagram. Aparte de eso sígueme en mi sitio web donde podrás encontrar todos estos juegos de una manera muy sencilla. Y por categorías www.julberpro.com Date una vuelta y platícame qué opinas. Sin más que agregar se despide Julberpro y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. ¡Gracias!